La violencia en Chalchihuapan fue planeada con fines políticos específicos. La diputada Roxana Luna, aspirante al Senado, ha sido exhibida a nivel nacional por su conspiración. En este análisis de la última entrevista que concedió de manera grupal, pues ahora evita a los medios que le cuestionan, respondió de la siguiente forma a las preguntas del reportero sobre lucro con el dolor, que le han señalado políticos, periodistas y correligionarios. La gente me conoce, no me voy a meter a ese tema, no me importa, así te lo digo, no me importa. A mí me importa que se haga justicia y que se deje de estar lastimando a la gente de Chalchihuapan. Pero lastima más a la gente de Chalchihuapan, una junta auxiliar de Santa Clara o Coyucan, la manipulación. Roxana Luna había planeado desde hace un año una manifestación violenta. Los pobladores, sobre todo niños y mujeres, fueron parte de su plan, como consta en este audio en el que Roxana habla con su jefe sobre tal estrategia. En la entrevista del pasado domingo, la diputada fue también cuestionada sobre la inexistencia de las balas de goma en la protesta del 9 de julio. Pese a las pruebas, Roxana Luna reiteró que solo repetirá su discurso. Hubo balas de goma y eso voy a contestar cada vez que me pregunten. Pero ese planteamiento es una mentira rotunda. Los artefactos presentados por pobladores y simpatizantes de Luna corresponden únicamente a empaques de los gases lacrimógenos. Incluso, las fotografías de las armas que lanzaron balas de goma solo muestran lanzagases. Pero a pesar de la insostenible mentira, Luna Porquillo adelantó que defenderá siempre dicha invención. La cuestión del asunto de los desplegados en redes sociales. Preguntarle cómo fue el financiamiento por ahí. Ya lo dije. Soy parte de una organización nacional, soy diputada y muchos diputados y senadores han fijado su posición y hay un apoyo y lo verán mañana en la presencia, en la población. Yo no voy a decir más y no tengo por qué decirte. Pero claro que tiene que informar. Solo en desplegados en diarios se ha gastado más de medio millón de pesos. Su líder, en el audio que ha sido divulgado, le promete además 15 espectaculares que costarían más de 365 mil pesos. ¿Por qué sería esta inversión mediática si no hubiera un interés lucrativo? Roxana Luna tiene pleno interés en defender la protesta porque a través de ella logra ejecutar provocaciones y actos violentos que después su jefe usufructúa políticamente. No pudieran ocurrir de este tipo, para que no pudieran volver a ocurrir, habría algún llamado, es que ha sido reiterativo. Es que, ¿cómo? O sea, a ver, las manifestaciones es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y está reconocido en la Constitución. En el siguiente audio puede escucharse la voz del personaje que la maneja, nada menos que el senador perredista Luis Sánchez Jiménez. Sí, nos da que buscamos sin mierda para que haga un... Un documental. Un documental. 2018 con 150 mil millones de pesos. Alegre por el rumbo que han tomado las protestas, la diputada amenaza con no detener las manifestaciones. Seguirá el derecho a la libre manifestación para que sean restituidos los derechos de todos los poblanos y las pobres. No importaría que, por ejemplo, pudieran haber más disidentes violentos. Pregúntale al gobernador si va a seguir con su postura. Se lo digo porque, justamente por la visita de la mañana, que señalaban... No lo he visto. Bueno, pues se veía ahí los golpes. Ahorita estábamos en el reporteo buscando la información de esta confrontación. No lo he visto. Déjame verlo, si quieres, con gusto te puedo contestar. Pero en la manifestación sí ha visto usted que también hubo confrontación de ambos bandos. Bueno, ¿y cuántos lesionados que están perdiendo la vida? No, no, no me pregunto por eso, por el hecho de lo de la manifestación. Digo, por favor seamos claros, hay videos en donde los policías te están aventando, ¿no? Entonces yo les agradezco a todos y muchas gracias. La versión que dan los policías que padecieron la manifestación es muy distinta. Porque te agreden sin que tú los empieces a agredir. Ya tenían montones de piedras, de ladrillos. Se siente muy feo porque la cabeza que estalla, te sientes, se siente muy feo. O sea, que no estaban preparados, claro que estaban preparados. Su objetivo fue hacernos papilla. Ellos ya se están organizados. Se llama Cedit Combinación Estatal por la Defensa de los Pueblos. Y yo, o sea, todo esto lo venimos armando desde hace un mes.